Anoche, bueno, tuve una reunión de vecinos de aquí de Colonia Vicente Agüero que ya, bueno, me venían planteando hace unos días, bueno, esta inquietud que tenían sobre comentarios que había de la instalación de una planta de líquidos, tratamiento de líquidos cloacales por parte de Colonia Carolla en un predio muy cercano a nuestro égido. Bueno, ya días pasados, bueno, tuve ya la confirmación de dónde va a ser y, bueno, que el proyecto está firme y, bueno, tuve que hacer reunión con mis vecinos justamente para informar bien y para que, bueno, quedar todos al tanto de cómo viene el asunto. No es que estemos en contra de que se instale porque, bueno, digamos, una planta de tratamiento cloacal es necesario, pero no tan cerca, digamos, de un centro urbano, de un centro poblado, ¿no? ¿Qué tan cerca? Y nosotros estamos a escasos 100 metros del límite, donde se va, se piensa instalar este predio a 100 metros del límite de Colonia Vicente Agüero y, bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Este, y después hay un barrio, como vos dijiste, este, de los chaqueños que, bueno, hay mucha gente viviendo ahí a escasos 100 metros también del lugar. Claro, claro. ¿Y usted no se había enterado de nada? Porque, digo, es como que le van a poner un peletón de líquidos cloacales en el patio de su casa y nadie le informó nada. No, 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 información, este, oficial no tuve días anteriores a esto, o sea, nos vemos, los comentarios estaban, pero yo los comentarios de la calle, por ahí, bueno, hay que tratarlo con puntillas, este, no, no, dejan que llevar mucho porque, bueno, por ahí se confunde la gente y se asusta un poco. Claro, claro. Pero tuve ya la confirmación en estos días por parte de gente de la municipalidad, este, y, bueno, está, si bien no es confirmar que va a empezar mañana, se va a empezar mañana a trabajar, pero me informaron del proyecto que está firme, que hay una factibilidad ya de la provincia, entonces, bueno, hay que empezar a, a movilizar. Bueno, como te repito, no es que estemos en contra de que se instalen mucho menos, pero sí rever el lugar para que, bueno, tengamos todo, este, en buena ley, ¿no? Eh, ¿qué le dijo a Brandan cuando se encontró? Porque, digo, me imagino que le habrá dicho, eh, Gustavo, digo, ¿por qué no me avisaste que ibas a poner un piletón de cloacas a 100 metros de mi eje? Claro, sí, no, con el intendente hablamos el domingo, este, bueno, él me dijo lo que se piensa hacer, bueno, que, que la tecnología de hoy en día nos da la garantía de que, este, no, no va a ser algo que va a contaminar, ni que va a ser dolor, pero, bueno, eh, la cercanía nos, a la gente voy a decir una cloaca y ya, este, abre los ojos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, intendente, y a nivel, digo, eh, de gestión, ¿hay algo para hacer, para oponerse legalmente a esto, digamos? Sí, bueno, yo, obviamente, tengo que hacer caso a mis vecinos en la preocupación, este, yo como nosotros, como comunes, digamos, bueno, se hará la presentación que corresponda ante la autoridad que sea para que se revea el proyecto, que se revea en el sentido, como te digo, de buscarle una mejor ubicación, no de frenarlo ni de pararlo, que ahora no se haga, pero buscarle una mejor ubicación. Y los vecinos, por supuesto, pues, tienen todos los derechos de manifestarse y, bueno, verán la forma ellos también de ser escuchados, ¿no? ¿Qué dijeron ayer? ¿Se iban a manifestar? Y, o sea, a la reunión vienen justamente para informarse y un poco también como para decir, bueno, este, hay vías legales, este, hay vías pacíficas para, para hacer la, 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 las, estas peticiones, por supuesto, porque la gente por ahí se narrece un poco y, y bueno, se sale un poquito de las casillas, pero bueno, hemos tratado de sujetar eso, ¿no? Lo último, Intendente, ¿no había nadie del municipio de Carolla anoche en la reunión? Estaba un concejal, Amícar Ñañez, que, bueno, planteó que, bueno, en el consejo todavía no hay nada firme acerca de esto, pero, bueno, los rumores están y la confirmación la tengo yo. Intendente, muchas gracias, lo seguimos atentamente al tema, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, la palabra del, del jefe comunal, eh, Gustavo Ripeloni, eh, claro, le van a instalar este, si es que se da la compra de este predio. Gracias. 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 Gracias.